Ok gente, estamos aquí en una partida de Land of Death, la versión 2 No sé si me entienden Ok, vamos a arreglar lo de La sensibilidad del mouse, porque está un poco alta Y los controles, pues ahí los dejare El resto de cosas, si voy a poner en gráficos altos Puede ser A ver que se vea mejor Ok, gráficos altos High Detail Y High Detail Le vamos a aplicar Y las ramas y que así Y bueno Vamos a ver Tenemos que, la misión se dice Checkup of Susan Creo que eso es como Buscar a Susan O ir por algo Hace menos los que sepan Pues Afortunados Pero bueno Yo voy sobre la marcha aquí Ya tengo un bate Los gráficos no han cambiado en nada Si se los digo yo porque yo Ya he jugado ese juego Creo que los están igual No han mejorado en nada Pero creo que esa es la gracia Que la La parte gráfica es la misma Entonces Pues deja Pues queda muy bien Y bueno ahí viene la gente Encuentra una manera de salir Encuentra una puerta Y estas Y los estrellas Para Bueno, ya me golpearon Ya me tengo un Arabe raro ahí No Voy a morir Aquí la única manera a esta gente escucho pasos no se murió murieron dos nada más y se murió puerta bloqueada eso si lo entiendo algunas cosas pues no algo esta bloqueando la puerta uy no y ok gente este no voy a hacer video muy largo y aparte no se escucha bueno creo que se se escucha bien pero aca esta lloviendo y pues no bueno intentaré grabarlo a cierta edad y y eso de hecho me mataron este ya hubo bueno me comió este zombie aquí esta la partida auto guardado vamos a robar otra vida y pues lo dejamos por aquí porque no quisiera ay tengo que ir por una tal Susan pero es que no entiendo aparte no me dan armas solo me dan esta cosa creo que no tengo más no 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 y lo mate me puedo tomar mira en el ejército ahí y cura a mi un poquito que me asusto y lo mate ah no está vivo es resistente disculpe estoy empezando un poco enfermo suerte que la tecnología no ha avanzado tanto como para ciertas cosas me tomo un medicamento y bueno voy a grabar unos 3 minutillos más voy a bajar por ahí de los 10 minutos porque bueno si quiero llegar a cierto público que es lo que la meta pues con hacer 10 minutos diarios porque está bastante bien o grabar varios videos así que no quisiera usar mucho y hacer una burrada de videos quisiera grabar como lo mínimo solo si la gente ya me pide muchos videos como que ustedes digan mira es que cupo no sé me gustaría más bien que subiera más videos porque me gusta tu contenido yo encantado lo haría pero por el momento estoy bien así y eh creo que es muy bien tranquilo muerto y muerto bueno vino alguien y ok que hago no he conseguido más armas me van a matar debería revisar antes de irme puede que haya algo de utilidad por aquí aquí por aquí hay una computadora ahí debería poner mi canal de youtube ahí en lugar de eso abrí la puerta la televisión para que bueno creo que seguro que hemos revisado no hay mucho por por ver así que bueno vamos a avanzar un poco y voy dejando el video más o menos por aquí porque quisiera que lo que vamos a ver ahora sea para el próximo video y voy dejando esto por aquí de hecho voy a guardar la partida porque no quisiera morir y volver a repetir voy a guardar ehh save guardando ok voy a dejarlo por aquí y vamos a esperar que se guarde y voy a dejar el video porque no quisiera hacerlos muy largos porque es un poco tedioso ver un video muy largo aparte la gente se puede aburrir y puede decir no es que pues ya me aburrí no entonces hacer los videos un poco regulares no muy largos ni muy grandes ni muy cortos tampoco videos mínimos de 10 minutos de 10 a 5 minutos creo que quedaría muy buenos y pues ehh queda bastante bien así que bueno ya se guardo ya se guardo ya se guardo esto así que pues gracias por ver y no quisiera alargarlo más que gracias gente les hablo directamente a ustedes les agradezco el apoyo y todos los que han sido incondicionales conmigo y han apoyado el canal y de hecho estamos creciendo muy rápido si ustedes ven los analytics de mi canal actualmente he crecido bueno bastante y he tenido más visitas y más horas de visualización gracias al apoyo que me han dado y pues se los agradezco grandemente y un poco más gente gracias nos vemos gracias 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 Gracias.